no viviera en el Zulia y que no tuviéramos un gobernador, un gobernador que no ha hecho nada por el Zulia, que no ha colocado un bloque en los municipios del Zulia. Pero es lamentable, es lamentable que este gobernador apenas hace dos meses le entregaron 255 millones y que el troncal de Machiques, Colón, tuvieron que los consejos comunales cerraron porque simplemente 5 kilómetros para afartar y el ciudadano gobernador se hizo el Shakira y ni siquiera fue capaz de solucionar ese problema. Bueno, mañana tenemos reunión de la Comisión de Contraloría donde voy a hacer la denuncia correspondiente para que se investigue al ciudadano gobernador porque llegan recursos y recursos al Zulia por el ciudadano presidente de la República, entonces toda la responsabilidad para el presidente Chávez. Y entonces pareciera que no hubiera gobernador en el Zulia. Eso nos lleva a nosotros a hacerle una investigación al ciudadano gobernador del Zulia en la cual presentaremos las pruebas para ver dónde están los recursos que ha mandado el presidente Chávez al Zulia. Quiero decirle al ciudadano diputado Juan Romero que el día de ayer conversamos y le dije mira, pareciera que no hubiera gobernador en el Zulia. Porque si vamos a las calles de Maracaibo, tampoco tenemos alcaldía tampoco. Porque si vamos a los municipios, no ha afartado. Sí, es verdad, vivo en la cañada. Pero sí es lamentable, es lamentable que no tenemos ni gobernador ni alcalde. Y que las troncales tanto de Lara Zulia como de Farcón y lo que es el troncal de Machique Colón, ya el ciudadano diputado Arias Caldera ha hecho las diligencias y que pronto tendremos ya la respuesta para estas tres vías importantes para el Zulia. Gracias.